Y así es, estamos listos para el debate Entre Nosotras. Déjenme decirle que este tema precisamente nos los mandó un televidente a través de nuestra página de Instagram. Y esto es lo que decía su texto, cheque usted. Él dice, queridos amigos de Arroba Hoy Día, hashtag Entre Nosotras, descubrí que mi ex comenzó con su pareja actual cuando aún estábamos juntos. Me mintió, me dijo que quería estar solo. ¿Qué hago? ¿Le daño su relación o paso la página? Pues miren. A venganza. Mira, no sé si nuestro consejo sea tan bueno, pero tenemos expertos, no te preocupes. Tenemos aquí desde luego a nuestro experto, el señor Porcelli, que es el único que puede realmente dar una razón sensata. Porque yo te voy a decir algo, yo me metí al internet y empecé a ver unas cosas de las venganzas que hace la gente. ¿Por qué tenemos ese deseo de venganza? Porque la venganza es una trampa. La venganza te promete que va a aliviar tu dolor, que va a sanar tu herida, pero nunca ocurre así. Las personas después de vengarse no encuentran ese alivio que esperaba tener. Y entonces cae en la trampa de entonces vengarse más. Dice, ah, es que este sinvergüenza no pagó lo que realmente debía. Entonces te volvés a vengar y tampoco sentís el alivio. Y así te volvés a vengar. Y cuando te querés acordar, entraste en un ciclo de rencor, de odio, de negatividad, que lo que terminó haciéndote es que te quedes enfocado en eso que te sucedió y que te resultó doloroso y que no puedas salir adelante. Exacto. Porque al fin y al cabo, lo que nosotros necesitamos hacer con las heridas, lo que de verdad sana, no es la venganza. Es procesarlo, es reflexionarlo, es aprender y es perdonar. O sea, perdonar para poder salir adelante. Al fin y al cabo, a todos nos han pagado mal, a todos nos han traicionado, a todos nos han maltratado. Yo te voy a decir algo. Yo creo que quizás es porque hasta en las caricaturas. En las caricaturas al villano tiene que pagar por lo que te hizo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo sé, yo por eso dije que tú eras la parte sensata en la que ibas a explicarnos que obviamente todos lo sabemos, no deberíamos de vengarnos. Pero en caso extremo, ¿cuáles serían unas buenas venganzas? Yo soy la insensata. Exacto. ¿Cuáles serían unas buenas venganzas? ¿Qué se les ocurre en este momento? Es que yo pienso que hay dos escenarios. Una que empezó su relación cuando estaba contigo y tienes hijos y tus hijos van a tener que convivir con esa mujer que empezó una relación con... O sea, poniéndote el cuerno, pues. Exactamente. No me parece lo más sano. Ahí es, yo creo que cuando más duele, cuando más quieres que no suceda por no lastimarlos a ellos. O si nada más lo hizo contigo. Entonces, yo creo que lo de Toño, ¿no? Dejárselo en las manos de Dios, seguir buscando tu felicidad, desearle lo mejor al otro y ya cada quien toma las decisiones en su vida de la manera correcta o incorrecta. Pero no me contestaste la pregunta. Pero son dos escenarios. Ok, miren, yo les voy a dar ejemplos. Algo de lo que yo leí, no fue porque... Me contaron. Me contaron lo que leí, que no me pareció tan dramática, pero me pareció medio buena. A ver. O sea, tú lo ves con la nueva galana que ya sabes que te estaba cuerneando cuando estaba contigo. Entonces, tú te le acercas así como que no quiere la cosa y dices, ay, qué bueno que te vi porque dejaste tu crema de las hemorroides en mi casa. Luego te la mando y te vas. O sea, esas así como que no son tan gachas, ¿no? Es así como una pequeña, así, ligerita. ¿Sabes qué pasa con eso, Penélope? Es que la trampa de la venganza es que también la otra persona después actúa en consecuencia de tu venganza. Claro, toda acción tiene una reacción. Claro, vos vas con la ilusión de que esa venganza te va a aliviar, pero después la otra persona hace algo y hace algo sintiéndose que tiene derecho a hacerlo. Y así hay muchas personas que se creen justas y en realidad están haciendo un plan de venganza y odio. Es que por eso hay que hacerlo bien, que no sepan que eres tú. Ahora con las redes sociales. ¿Cómo cuál? Me encanta. Puedes abrir una red social, ¿no? Una cuenta de una red social de una mujer muy hermosa, muy guapa, ¿no? En el caso si es tu hombre, como en tu caso. Y le empiezas a escribir, te le empiezas a insinuar y que se entere la nueva novia. Ese tipo de cosas si pasan y jamás se enteran que es la nueva novia. Bueno, eso puede funcionarte bien si sos una mala persona. Exacto. Ah, no, por supuesto. Claro, porque ¿saben cuál es el problema de la venganza? Que puede hacer que vos, sin darte cuenta, empieces a actuar como una mala persona. Y entonces es muy triste cuando lo que nos hacen las otras personas termina siendo que nosotros dejemos de ser quienes somos. Y nos convirtamos un poco en ellos. Exactamente. Y entonces, de pronto, vos crees que sos moralmente superior a esa persona que te traicionó, pero de pronto estás pergeneando un plan de venganza maquiavélico que a mí no me parece que para nada sea mejor que lo que la otra persona te hizo. Te voy a decir cuál es la mejor forma de vengarse silenciosamente, como decía mi Charlie, para que no se entere a esa otra persona. Nunca se va a enterar. Y se le ha aconsejado a todas las personas que, uy, es que me la hicieron, es que me robaron. Yo, ¿ah, de qué? Ore por él. Ore por esa persona. Así es el perdón. Oh, es que me traicionó, es que me robó, es que yo. Ore por él. Total. No, pero es que estoy rabioso. Es que, Daniel, me quitó. Ore por esa persona. Total. Pero si es que me robó lo que... Ey, escúcheme. Ore. Pedro, se llama Pedro. Pedro, oro porque Pedro, eso que me robó, ojalá que se le sea bien, ojalá que llene la deuda que tenía, ojalá que se le multiplique. Oro por Juanita. Ojalá que se case con ella y tengo los hijos bien rachos. Ojalá que esa relación... ¿En serio? En serio, en serio. No, no, si no, 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 es difícil, ¿eh? Lo que yo digo es cómo pasa uno de esa parte en la que obviamente sabemos y sabemos que también la mejor forma es ignorarlo y cuando ellos sienten que los ignoras es peor. Pero cuando tienes ese dolor, lo que no entendemos es que esa otra persona, ese tercero nos hizo un bien, nos quitó. Si esa persona nos está traicionando, ese tercero nos hizo un favor. Quédatelo, te la regalo. A mí me encanta lo que dice Daniel, que es un mensaje moralmente muy elevado y me parece buenísimo que lo estemos dando. Lo que yo quiero decir desde el punto de vista de la psicología no es moral, es que la venganza es mala pragmáticamente. Es que la venganza es una trampa que no funciona. Es un veneno que quieres que se lo tome el otro y te lo terminas tomando tú. Yo no es que le digo a la gente no te vengues porque me parece mal. Lo que digo es no te vengues porque no vas a conseguir el resultado que estás buscando, sino todo lo contrario. Está comprobado que mientras vos estás pergeñando tu venganza, estás más estresado, estás más ansioso, estás más enfocado en el dolor y eso te dificulta salir adelante. Y tengo una cosa, el gran argumento que la gente dice es que necesito hacer justicia. No hay mejor justicia que la divina. Total. Si a nosotros no nos corresponde hacer la justicia en este plano, hay alguien arriba mucho más. Que lo va a hacer mucho mejor. Pero es que todos los tiranos creían estar haciendo justicia. Siempre los grandes psicópatas creen estar haciendo justicia de algo. Entonces es muy peligroso creernos nosotros que somos quienes podemos dar justicia en esta vida. Yo soy un poquito más maquiavélico. O sea, dime Antonio si está bien o está mal. No, está mal. Ya no sé que está mal. Ya no le podemos dar respeto. Está mal. Yo me quiero vengar. No, yo quiero utilizar la venganza. Yo soy más así de ligarme a su mejor amiga o a la hermana o a la prima. Qué mal. ¿Está bueno o no? Pero te da gusto a ti. ¿Lo disfrutas? ¿Al final tú lo disfrutaste? Pero ni te gustaba la hermana o la prima, ¿no? Ni te gustaba. Es nada más para vengarte. Obviamente que es nada más para vengarme, para hacer la vida imposible. Pero obviamente yo estoy con Daniel. Orar, porque si no también te vuelves tóxico, entras a la misma sintonía y es mejor seguir y fluir tu vida. Te voy a decir algo que es aún más grave. Ya no solamente el problema es de dos, sino de tres. Estás involucrando a una tercera persona. Estás también dañando su sentimiento. ¿Ah? Que la estás usando. La estás usando. La estás usando. Que es lo más valioso que tenemos. O sea, peor aún. O sea, estás siendo peor. Duele mucho el engaño. Sobre todo en los hombres somos bien mensos. En el ego, en el ego no. Es que tenemos el ego hasta arriba. Entonces, nunca creemos que nos están bajando a la novia. O sea, ya la puedes estar viendo en el altar casándose con el otro y todavía estás... No, esa vuelve conmigo. No, no. Esa me está todavía me quiere. Total, total, total gente que... A ver, mi absoluta empatía a cuando nosotros deseamos vengarnos. Porque cuando el corazón sangra, busca sanarse con sangre. Natural. O sea, busca sangre para poder sanar esa herida. Lo que tenemos que decirle, porque lo sabemos, es... Ey, no vayas por ahí porque no funciona. Claro. Bájate de ese enojo. Bájate de ese rencor. Soltá eso. Aprende. Alejate de eso que te hace mal, que es la forma de salir adelante. Pero, ¿cómo? Porque todo lo que dices tú, estoy escuchando cuando yo hablo con mi hija y le digo... Relájate, tranquilizas. Ay, qué bueno que me lo dices. ¿Cómo no se me había ocurrido? Lo mismo te digo. Si tú me dices, sí, no te vengues. Tienes que relajarte, tienes que dejarlo. ¿Cómo demonios lo haces? Cuando vos cambias el foco de tu atención, solitas tus emociones empiezan a seguir esa nueva atención que vos estás teniendo. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos tenés el foco de atención en lo que te hizo esa mala persona, vos estás todo el tiempo generando emociones que son emociones desagradables. Cuando vos sacás el foco de atención hacia eso, porque decís, basta, yo voy a salir de ahí. Obvio que el alivio no es inmediato, pero tus emociones se empiezan a tranquilizar. Y vos empezás a aliviarte y empezás a hacer algo bueno con tu vida. Porque al fin y al cabo decís, ah, ¿y qué hago con la relación de él? Búscate vos una mejor relación, haces algo bueno con tu vida, que de eso se trata. Claro, es para adelante la vida. Total, es para adelante. Así es. Bueno, pues ahora me interesa saber usted qué piensa, porque ya escuchó lo que pensamos aquí. Le hicimos una pregunta. La relación actual que tiene mi ex la comenzó estando conmigo, hijo de su guayaba. Bueno, ¿se la daño o paso la página? Y usted dijo, el 77% dijo, paso la página. ¡Wow! ¡Muy bien por ustedes! ¡Muy bien por ustedes! Habemos otro 23% que sí, nos cuesta un poco más de trabajo. Antonio Porcelli, como siempre, mil gracias. Gracias por acompañarnos. Y como dijo mi abuela, no llores porque te engañó, agradece que no te embarazó. Ahí está.